Vamos a ver las hemofilias. Las hemofilias son las deficiencias de los factores de la coagulación. Tenemos hemofilia A, hemofilia B y hemofilia C. La hemofilia A es la deficiencia del factor de coagulación 8, la B del factor 9 y la C del factor 11. Esta es generalmente asintomática y esta es autosómica recesiva y estas dos son ligadas al X, X-link. Y la más común es la hemofilia A. Podemos acordarnos que hemofilia A es del factor 8, por A suena en inglés es A, A, 8. Entonces, bueno, así nos acordamos. La hemofilia B también se llama enfermedad de Navidad porque en esa época se descubrió. Y los pacientes se van a presentar con sangrado excesivo generalmente en las articulaciones después de trauma y se llama hemartrosis. Puede ser sangrado muy severo como retroperitoneal o el tracto gastrointestinal o el cerebro. Esto generalmente si el paciente tiene menos de 1% de los niveles normales del factor de coagulación, y si es más o menos leve, entonces nada más se presenta después de un trauma o después de una cirugía o algo así, pero no es sangrado espontáneo. Entonces, la severidad del sangrado se correlaciona a que tanta deficiencia de los factores de coagulación tiene el paciente. Generalmente, bueno, nada más va a tener uno de estos. Entonces, primero llega el paciente consangrado, pedimos biometría hemática y pedimos los tiempos. Tiempo de tromboplastina parcial y tiempo de protrombina. Como el factor 9, 8 y 11 son de la vía intrínseca, este es el que nos va a salir elevado. Y las plaquetas normales, tiempo de sangrado normal, porque las plaquetas están normales. Pero lo que va a estar elevado es el tiempo de protrombina parcial. Bueno, aquí lo siguiente que hacemos es mezclamos plasma de un paciente normal con plasma de este paciente con hemofilia, y si se corrige el PTT, entonces es que el paciente tiene una deficiencia de los factores de coagulación, porque ya al ponerle el plasma del paciente con los factores de la coagulación, entonces ya se resolvió. Pero, si después de hacer esto no se corrige, entonces es porque, no porque el paciente no produzca el factor de la coagulación, sino porque el paciente tiene un anticuerpo en contra del factor de coagulación. Entonces, cuando mezclamos los plasmas y llegan los factores de la coagulación del paciente, ahí es buena frase cuando estamos mezclando los plasmas, los anticuerpos del plasma del paciente con hemofilia va a atacar a los factores de coagulación del paciente normal, y entonces el PTT va a seguir elevado. Bueno, el tratamiento depende de la severidad del sangrado. Si es muy leve, o sea, arriba del 5% de los niveles normales, o no, o sea, 5% de los niveles normales, o sea, esto es lo leve, esto nada más se trata con desmopresina. Por ejemplo, para la hemofilia A se trata con desmopresina, porque desmopresina va a liberar el cúmulo del factor 8 de la coagulación que está en el endotelio. Si hay sangrado un poquito más severo, o sea, digamos que el paciente tiene entre 1 y 5%, entonces podemos dar un factor 8, factor 9 o de reemplazo o así, pero si el paciente tiene sangrado así severo, si en ese momento tenemos que dar el factor K que le está faltando. Y a veces damos cura precipitados o plasma congelado fresco. Por ejemplo, la hemofilia C generalmente es asintomática, pero puede llegar a sangrar después de cirugía o así, y en ese momento se da el plasma fresco o congelado. Y igual y luego hacemos consulta genética, por si los padres del paciente tiene otro hijo, vean la probabilidad de que tengan hemofilia A o así, y como estas son recesivas ligadas al, bueno, son ligadas al X, entonces solo se presentan en los hombres, y las mujeres que tienen esto, o sea, que tienen la deficiencia, mueren en útero, entonces las mujeres solo pueden ser portadoras de esto. Y una enfermedad ligada al X para el hombre es como tener la enfermedad, no existe hombre como portador de una enfermedad ligada al X, porque solo tiene un cromosoma, y si está mutado, pues tiene la enfermedad.